Hoy comenzamos con la entrega de los bolsones y los bonos para las remeras de las escuelas. Así que bueno, como todos los años, nosotros entregamos bolsones para primario, primario y secundario. Y en esta oportunidad, y por primera vez, vamos a darle a la escuela primaria, en vez de guardapolvo, un bono de 1.500 pesos. Ya que en estos dos años no se han utilizado mucho los guardapolvos blancos y a pedido de los papás, bueno, vamos a probar, es prueba piloto. Y bueno, después los papás nos dirán si les sirvió o no el tema del bono, que la escuela primaria lo va a retirar de mi bebito, de la firma de mi bebito, y la escuela secundaria del aire. La idea es que todos los hijos de los afiliados tengan la posibilidad de comprar con este bono, precisamente si no es el guardapolvo, la indumentaria, ¿qué necesitan? Claro, porque ahora muchas veces están usando remeras, los llores azules y eso, así que bueno, es una ayuda, no es el total de la indumentaria, pero es una ayuda. Muy bien. Sandra, ¿cuántos bolsos se entregan en totalidad? Bueno, en esta oportunidad tenemos alrededor de 150 bolsones entre los tres niveles. Así que, y útiles más o menos como todos los años, nosotros antes preguntábamos a las escuelas a ver qué van a utilizar y en base a eso vamos adquiriendo los útiles. Estamos observando los mismos, son de primerísima calidad. Siempre uno es uno de los beneficios que hacemos mucho hincapié en que los papás no tengan un gasto grande cuando empiezan las clases, así que darle de buena calidad, sí. Muy bien. Y es esperado, obvio, esperado por los padres y por los niños, ¿no? Bien. ¿Entregan todo esta semana? Bueno, sí, empezamos ahora hasta que se termine de entregar todos los bolsones. No hay una fecha que se termine, sino que lo van a ir retirando hasta el 3 de marzo que empiezan las clases. Muy bien. Sandra, por otro lado, ¿hubo algunas sorpresas para muchos en el sueldo de ahora estos últimos días? Porque se cobró un incremento. Sí, nosotros el convenio estaba firmado en tramos del 8%, en este mes de enero era uno de esos tramos del 8% y en el acuerdo había una cláusula de revisión en enero que se firmó ahora un acuerdo de un 13%, que lo vamos a cobrar un 3% ahora con el sueldo de febrero, más el 8% que venía del otro tramo que estábamos hablando de mayo del 2021, y con el sueldo de marzo un 10% más. Así se cerraría el año 2021 con un 54% de aumento aproximadamente. Y bueno, ya después en abril empieza la paritaria del 2022. Nosotros, con todos estos aumentos, en abril un básico de un empleo de comercio de maestranza va a estar en 87.000 pesos. Después, bueno, va sumando antigüedad, presentismo. Así que rondarían los 87.000 y los que tienen más categoría, 90, 91.000 pesos. Sandra, muchas gracias. No, gracias a vos, Freddy, gracias por estar. Y bueno, vamos a empezar este año 2022, esperemos que sea positivo para todos.